Hola, si has sido muy observador, te habrás dado cuenta que en nuestro planeta existe una gran variedad de formas de vida, que van desde las plantas, los animales e inclusive es tú y yo. Para que nosotros tengamos más información sobre estas formas de vida, ha surgido una ciencia la cual se encarga del estudio de los seres vivos desde todas sus características. Esta ciencia surgió no hace mucho tiempo, sin embargo, sus estudios han alcanzado para que nosotros podamos entender que formamos parte de una gran biodiversidad. Esta ciencia tiene como nombre biología y la palabra biología proviene del griego bios que significa vida y logos que significa ciencia, por lo que estaríamos hablando de la ciencia que estudia a la vida o más específicamente la ciencia que estudia a los seres vivos. Esta ciencia es la encargada de identificar las características que nos hacen ser seres vivos pero que también nos hacen ser semejantes y diferentes a la vez de otras formas de vida. En ella vamos a estudiar desde la respiración, la nutrición, la reproducción, la adaptabilidad, la irritabilidad, entre otras características que nos caracterizan como seres vivos. Esta ciencia tiene muy poco tiempo desde que fue considerada como tal, sin embargo, sus alcances y sus estudios han sido desde hace muchos años. Uno de los principales científicos y más importantes de la biología ha sido Aristóteles que se le considera como el padre de la biología, ya que fue el primero que observó y clasificó a los seres vivos en dos grupos, el primero las plantas y el segundo los animales. Hoy en día gracias a instrumentos como el microscopio podemos conocer una gran variedad de formas de vida. Es tan importante el estudio de esta ciencia que es la única que te va a decir qué características tienes en común tú con una manzana o qué características tienes tú con un periquito o qué características tienes tú en común con un perro. Pero al mismo tiempo te va a decir cuáles son las características que te hacen a ti ser una especie única y diferente. Esperamos que este video haya sido de tu interés, que continúes viendo nuestros canales, que te suscribas y que le des like a este video. Recuerda que pronto seguiremos subiendo información sobre la biología, la física y la química y otras asignaturas que probablemente puedan ser de interés para ti. Bye.